última hora eran amantes por fin Frida Sofía revela la verdad ella dijo que Alejandra Guzmán tenía un romance con su hermano Luis Enrique Guzmán todo gracias a su abuelo Enrique Guzmán ya que él decía que no había ningún problema que se daban entre hermanos era incesto reveló por fin Frida Sofía destapó otro secreto y mostró la verdad ellos eran amantes mi abuelo Enrique y estaba apoyando esta relación porque también Enrique Guzmán había abusado de mi mamá y de mi abuelita Silvia Pinal y de Luis Enrique y ahora dijo que los dos podían tener algo y no había problema por fin se revela la verdad eran amantes yo los vi en la cama y esta es mi verdad reveló Frida Sofía después de sacar los abusos de su abuelo Enrique Guzmán siempre fue muy abusivo mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso fue un hombre muy asqueroso un hombre muy abusivo muy me daba miedo siempre me daba miedo me hizo cosas feas pero Frida me las Frida un hombre muy asqueroso ni hizo cosas feas ¿qué te hizo? tú me dijiste pregunta todo y no cortes un 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 ¿Qué edad tenías? Desde los... ¿Verdad? Entonces también para recibir hay que dar. Y ella nada más está ahí en Miami viviendo como una reina y así no es la vida, Adela. Hay que chingarse. Hay que chingarse para sacar todo eso adelante. Y yo lo he hecho. Y yo le agradezco a la vida que todavía me trabajo. Pero la gente que me va a ver sabe que yo le voy a entregar. ¿Qué preguntaste a tu papá después de oír a tu hija si había alguna vez pasado algo cercano a lo que Frida... Yo lo he hablado con toda mi familia. He hablado con Silvia. He hablado con mi madre. He hablado con mi padre. ¿Sabes qué me dijo Silvita? Cuando se casó mi papá con mi mamá. Silvita tenía 14 años. En pleno desarrollo. ¿Tú crees que eso no sería atractivo para cualquier persona? Y jamás, jamás le hizo nada. A nadie de la familia. Entonces, por favor, dénse cuenta de dónde vienen las cosas y si se puede ayudar a esta persona que es mi hija. Niña. Que está documentada en el libro de tu mamá y en muchas series y demás. Cuando Enrique le pegaba a Silvia. Pues mira, son situaciones que no me gusta hablar. Te voy a decir por qué. Porque están de por medio mis hermanos. Y al final del día, él es papá de mis hermanos. Y yo no quiero lastimar a mis hermanos. Ellos lo vivieron conmigo. Ellos saben lo que pasó. Somos testigos de lo que pasaba. Pero yo lo que he evitado es hablarlo porque al final del día no quiero lastimarlo. Te mate. Y yo lo digo porque también alguna vez a mi mamá la golpearon. Y yo vi cómo la golpeaban. Y eso yo no quiero que le pase nunca ni a mi hija ni a mí. Y lo digo porque pasa. Y es muy triste. Tengo 78 años de edad. He hecho de todo. He tenido mis violencias. He tenido mis violencias. He tenido mis diferencias. He tenido diferencias. He tenido mis violencias. 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 Gracias por ver el video